El régimen madurista alerta sobre pretensiones de la oposición para atacar elecciones presidenciales en Venezuela. Esto da mucha risa. El régimen de Nicolás Maduro ha dicho que la oposición, o sea, la gente que no está de acuerdo con él y el régimen, van a atacar unas elecciones. Entonces, ¿contra quién va a participar él? Bueno, sobre todo porque es que ahora tienen que fijarse para ver a quién van a buscar, como tuvieron que hacer en Varinas, buscar varias veces una persona que había sido inhabilitada, después otra y hasta que pusieron a un candidato y aún así perdieron. Bueno, así mismo sería con Nicolás Maduro, pero la idea de Nicolás Maduro es que la gente vaya por ese opositor para que de todas formas pierda Nicolás Maduro y no hay que caer en ese juego. Por ahora se están dando información sobre lo que sería una elección paralela. Probablemente a eso se refiere Maduro, sobre las pretensiones de la oposición para atacar las elecciones presidenciales en Venezuela. Y es que recordemos que no es que están atacando las elecciones presidenciales en Venezuela, sino que no se pueden realizar de manera justa mientras que la organice el gobierno. El Tribunal Supremo de Justicia está comprometido, sancionado. Van a empezar a quitarle la visa al que todavía la podía tener, como un Jorge Rodríguez, para que no puedan entrar a los Estados Unidos. Pero esto también se vería en otros lugares como la Unión Europea, probablemente México, aunque no lo crean más adelante. Y todos ellos van a crear un frente común en contra de lo que es un régimen dictatorial. Es decir, no mandan los diferentes órganos del Estado. Ha quedado demostrado cuando Jorge Rodríguez indicó que él mismo estaba mandando a todo el mundo para que se inscribieran enseguida en el CNE, cuando ellos no se han ni siquiera hablado al respecto. El Tribunal Supremo de Justicia, ellos quieren decir que esto ya es algo que pasó y que lo de María Corina ya pasó. Eso es lo que ellos quisieran. El pueblo no lo va a olvidar y es que no ha pasado. Lo que ha sucedido es que están impidiendo el derecho de la autodenominación de los pueblos. Así es como se dice más o menos. Entonces María Corina Machado estaría desarmando al régimen chavista con este mecanismo alternativo. Y algunos han dicho que se puede realizar. María Corina puede convocar unas elecciones junto a los civiles de Venezuela, según dice la Constitución, en donde está la autodeterminación de los pueblos y en donde se dice que tienen el derecho de cambiar cada cierto tiempo, como le dice la Constitución, a la persona que supuestamente es presidente. Pero Nicolás Maduro es ilegítimo desde el 2018 y más ilegítimo lo será en este año. O sea, nadie va a aceptar las elecciones de Nicolás Maduro y vamos a ver por primera vez como ya tuvimos dos presidentes en Venezuela. Se podría decir el presidente interino Juan Guaidó y un presidente que nadie reconocía, nada más los chavistas Nicolás Maduro. Entonces vamos a tener también así dos asambleas nacionales como se tuvo. Bueno, ahora vamos a tener dos elecciones, probablemente unas elecciones de Nicolás Maduro en donde infle el asunto. Lo van a tener que reorganizar muy bien, pero siempre el mismo pueblo, así como lo hicieron con lo del referéndum del desequivo, que era algo que unía a todo el mundo. Es como decir un deporte cuando la gente va por Venezuela en fútbol, por ejemplo, todos van por Venezuela y en los deportes. Pero cuando hablan del desequivo también, pero cuando hablan de las elecciones no es lo mismo y tampoco van a ir con un falso opositor. Entonces María Corina Machado estaría recibiendo esto. Se están haciendo todos los arreglos y los estudios que existen legales para esto. Porque la oposición ya escogió un proceso primario y la justicia venezolana está siendo usurpada en este momento. Es la del régimen y no está ahora mismo separada de esto. Así que ella sigue siendo la candidata y seguirá siendo la candidata porque así lo han decidido todos los venezolanos el 22 de octubre. Y es una candidata líder legítima de la oposición. Así que no obstante, Maduro no tiene esa legitimidad. Así que, por ejemplo, se han anunciado muchos proyectos como el del comando de campaña, hablando de 600 mil personas voluntarios de integridad electoral de todo el país. Y bueno, ahora es la gran alianza nacional junto a los garantes de la comunidad internacional para seguir hacia adelante. Esto no es fácil. Hay que lograr que hayan elecciones libres y transparentes en Venezuela a como de lugar. No solamente porque así está establecido, sino porque es lo que los venezolanos hoy están esperando y van a seguir en esto. Así que María Corina Machado, la sociedad civil, organizaciones civiles, estructuras internacionales van a continuar porque ella es la única candidata reconocida a nivel mundial para unas presidenciales en Venezuela. Y en este momento es de la oposición y se trata de María Corina Machado. María Corina Machado es la única candidata reconocida internacionalmente para unas elecciones en Venezuela. Esto significa que muy bien podrían realizar entonces este tipo de situación, como hemos dicho, el voto alternativo. Por supuesto que van a seguir las olas de persecuciones. Esto va a seguir, pero ahora hay que ver cómo la comunidad internacional va a responder, porque hay un compromiso ahora mucho más firme. Y ahora mismo estarían viendo que al no cumplir con los requisitos establecidos en el Acuerdo de Barbados, así sea que quieran poner cualquier tipo de página y ellos son los que la están poniendo, ponen hojas firmadas, etcétera. Están hablando, dicen de todo. ¿Por qué? Porque claro, ellos están tratando de creerse una verdad. Señores, en el momento que dijeron seguridad y garantía jurídica para los posibles candidatos o futuros candidatos, en ese momento han roto con lo que ha dicho el Acuerdo de Barbados. Y los Estados Unidos están muy claros de eso en este momento. Los Estados Unidos, de hecho, así que parece que lo han logrado y parece que eso es lo que viene. El portavoz de Estados Unidos dice que están observando de cerca toda la situación. No quiso entrar en detalles, no solamente en las represalias económicas que Washington está tomando, ya que ellos no han querido ponerse de acuerdo. Y parece que va a ser muy difícil que Nicolás Maduro se eche para atrás. Estarían solicitando que le quiten la orden de detención a Maduro y una serie de cosas que quedaron hasta allí. ¿Por qué? Porque ellos han tirado esto para atrás. Algunos creen que esto es una manera para negociar, pero hay tan poco tiempo para negociar que lo que se está haciendo en este momento es una gran alianza internacional para realizar unas elecciones alternativas. Y esto, si creían que era descabellado, entonces cada día que el régimen sigue existiendo es una amenaza más para el mundo, para la humanidad, para el propio pueblo venezolano. Y es por eso que hay que tomar este tipo de medidas que no van a ser nada fácil. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.